Ahora en presente Papa, Mancuello, marcaba el pase a Rodríguez, va el puto para Toledo y a falta en el camino de Mancuello. Atiene igualmente Independiente, el toque para Rodríguez, va el uruguayo, tocando con Pizano, juega Pizano, sigue Pizano, les pega, les pega Mancuello, golazo, goool, tremendo golazo, goool, golazo de Independiente. Le rompió el arco Mancuello, redonda le quedó, sacó el zurdazo, gana el rojo, sí por Mancuello, arriba 9-1-0. También había sido parte de la triangulación Mancuello, muy interesante lo que hace Independiente con Mancuello porque lo suma como volante, se agrega, se va perfilando, la va midiendo. Otra vez Pizano, los toques desajustaron la presión de Quilmes, cuando concentró a tres jugadores, descargó nuevamente Pizano y lo encontró en zona de remate de Mancuello.